el ratito de diversión un ratito de relajo para atrás para atrás ahí está la otra 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 con la cecilia también queriendo es ¡Hola papi! ¡Hola papi! ¡Ay! ¡No grites, hombre! ¡No se oye nada aquí! ¡No! ¡Ya me quiero! ¡Ya me quiero! ¡Pare! Vivo chido, no se quería, ¿no? ¡Está buena la cosa! ¡Está vomitando! ¡Está súper bien! ¿Y lo que no querías fue? ¡Te gustó! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Vamos a regresar mañana entonces ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Puedes quitarse eso! ¡Gracias! 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 de la máscara estoy se me siga conocido hola señor es que como lo veo con la cámara por eso es que lo reconoce más rápido hola que siento que iba a morir ahí por qué otra vez te vas a tomar una foto con nosotros una foto y te vas a tomar una foto con nosotros todos 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 una foto yo aquí estoy una foto ahí está gracias gracias pues no 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 bueno entonces ahí vamos entonces continuamos para adelante y seguimos con la trayectoria mira eso ya está funcionando qué por qué por qué por qué por qué no 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 atrás, tienes que ir a subir vas a ver pues a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver bien, Marta eso no da miedo yo creo que es difícil ese es bonito ¿me necesita Marta? no, no, no ¿por qué te iban a arrojar allá? no, hombre, me da miedo ¿cuál? ¿cuál? esa llave yo le sé lo que se cae ahí mirá, me mata mirá, me hizo la bajadita mirá mirá, es sabroso vamos vámonos 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 me dice Marta, me dice ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es tú? de la Marta ahí viene bueno vamos a a disfrutar de este hermoso paisaje porque la Marta al fin de tarde dice que no se va a tirar pero al fin después se va a terminar tirando a mí no me gustan esos dos pero ¿cómo vas a tirar? yo que sé en este me voy a tirar vos ¿ah, en este tirase? ajá en esta si quiera ¿no es que la Marta nadie allá cuando vamos a tirar? cabal ¿eh? no no vamos a tirar pero no vamos a tirar berin ¿eh? ¿no? en esta si quiera Las manos las llevaron. Voy cayendo. Mati. ya se le quita el susto. ¿De la vez ahí le quita, güey? ¿Qué pasó, Marta? ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. No, ahí vamos a ir todos, caemos ahí, vean. Vaya, ¿no está tan bien? ¿Ah? ¿No? Bien, bien, voy. Voy a grabar yo, a usted le toca, voy a grabar yo. ¿Dónde? Yo voy a grabar usted. No, de aquí no se puede. De aquí no se puede grabar. Ahí caemos todos. Sí, caemos todos. Sí, no pasa nada. ¿Ah? No, hombre, es que no pasa nada, es que es un barquito. Mira, quitarte las ganas de un barquito. Porque ya nunca en la vida vamos a volver a hacer esto, solo es una vez. ¿Por qué crees que las patadas se suben? Porque si no, después vas a decir, ay, me hubiera subido cuando se ve bonito. Oh, vamos a ir ahí. Hey. He's going. No, hombre, no te vayas. No. Puedo dejar mi lente Esto lo puedo llevar ahí arriba No creo No puedo ir con eso ahí Pero lo voy a apagar Adiós ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿Vas bien Marta? ¿Quién no jala? ¿Nadie? No, esta es la corriente Ah, no va tan arriba entonces No, arriba nosotros ahorita nos pusimos para allá Aquí despacito vamos a subir Bueno, aquí está la mata Levanta las manos Para levantar las manos ¿Qué pasa? Ay, mi hija guapilla está No, se cae porque se va así ¿Ves? 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 No se te hacen hasta ti para amasar? No, ellos van a hacer taquitos amasados Marta, le dan pero ya pues porque no te de miedo de hacer así No hombre, mira para arriba ¿Sí? No hombre, vean Sí, ya no lo miren Mira Miren allá abajo Mira Mira, mira en la montaña rusa te quería montar mira esta bonito ¡Suscríbete al canal!